¡Hola, mis queridos pacientes! Vamos a hablar sobre todos esos mitos de remedios caseros para blanquear los dientes. Es muy común encontrar blogs, videos, páginas donde nos dan tips para blanquear nuestros dientes con remedios naturales o con cosas que tenemos de muy fácil acceso en la casa. Los ácidos. Una de las sustancias que ustedes usan muchísimo y de las cuales se hace mucha referencia en los blogs y en los videos son los ácidos para blanquear los dientes. Resulta que cuando aplicamos ácidos, logramos una superficie opaca y blanca porque le quitamos el brillo al diente y efectivamente lo vemos como más blanco inicialmente. Pero lo que estamos haciendo es volver al diente más susceptible a la caries dental. Recuerden que cuando tenemos placa bacteriana, las bacterias producen ácidos a partir de esa placa bacteriana y desmineralizamos el diente y ahí es donde se forman las caries. Entonces, si nosotros le metemos ácido a nuestros dientes, lo que vamos a hacer es crear una superficie dental más susceptible a caries. Pero además de esto, vamos a crear una superficie dental que también es más susceptible a tomar los pigmentos del exterior. Entonces, lejos de blanquear nuestro diente, lo que vamos a hacer es volverlo más susceptible a los pigmentos que se encuentran en los alimentos que nos comemos o en las sustancias que ingerimos. Entonces, no es una opción. ¿De cuáles ácidos les estoy hablando? Del limón. Mucha gente quiere cepillarse con limón y efectivamente aplican limón y el diente se ve más opaco, más blanco, pero queda desmineralizado. Lo que estamos haciendo es crear una superficie sin minerales, quitarle ese brillo al diente. También estamos hablando del vinagre blanco. Cuando aplicamos vinagre en nuestros dientes, el vinagre es muy ácido y lo que estamos haciendo es generando una superficie también desmineralizada de nuestros dientes. Entonces, esto no es lógico hacerlo. Hay otros productos como el agua oxigenada. El agua oxigenada no es recomendada que ustedes la usen porque el agua oxigenada quema. El agua oxigenada en contacto con nuestros tejidos va a generar una quemadura en esos tejidos blandos. Entonces, no nos va a blanquear el diente y en cambio sí nos va a quemar el diente. Y hay otros productos como el carbón activado, la cúrcuma, que nos indican que nos van a blanquear los dientes. Tampoco nos blanquean los dientes. En el mejor de los casos nos ayuda a quitar manchas superficiales, por ejemplo, ocasionadas por cigarrillo o por acumulo de algún pigmento, pero no nos va a blanquear el diente. Pero sí puede hacerlo más susceptible a dañar el esmalte por desmineralización del mismo. Entonces, mis queridos pacientes, la recomendación de hoy es que si ustedes quieren aclarar sus dientes, vayan donde su odontólogo y se hagan un blanqueamiento, un aclaramiento dental con peróxidos, ¿verdad? Que si se usan de la manera adecuada, con un diagnóstico previo adecuado o en el tiempo adecuado, les va a generar un aclaramiento del diente que además va a ser duradero si ustedes tienen buenos hábitos de higiene oral y tienen buenos hábitos, no solo alimenticios, sino hábitos en general de salud. Entonces, esta es mi invitación. Su odontólogo va a usar un peróxido, que puede ser peróxido de hidrógeno o peróxido de carbamida. Y aquí es donde los invito a ver mis videos sobre blanqueamiento o aclaramiento dental para que ustedes entiendan más por qué es importante hacerlo de esta manera. A pesar de que el agua oxigenada es peróxido de hidrógeno, el que usamos en odontología viene con una concentración específica y viene con unos químicos adicionales que van a hacer que este peróxido se mantenga en forma de gel para que no queme sus tejidos. Entonces, si ustedes quieren hacer un blanqueamiento con peróxido de hidrógeno, tienen que hacerlo con producto odontológico manejado por su odontólogo. Porque de lo contrario, los riesgos son muy grandes al punto de perder el diente, de perder la vitalidad del diente, de quemar los tejidos, incluso de quemar la estructura que soporta el diente. Entonces, la opción no es echarse agua oxigenada, ni ponerse calor, ni papel aluminio, ni nada de eso. Realmente todos estos son mitos que nos dañan nuestra salud oral. Siempre, siempre deben consultar a su odontólogo porque, además de todo, recuerden que para hacerse un blanqueamiento o aclaramiento dental, ustedes tienen que tener unas condiciones específicas en su cabida oral de salud para poder recibir este tipo de procedimientos. Los quiero un montón, y les cuento que en mi Instagram les estoy dejando a diario contenido sobre esto. Por favor, quiero que me sigan, que se suscriban a este canal y que además me sigan en las redes sociales, aparezco como ortodonciamvm, donde van a encontrar un montón de información que sí es real, que es verídica y que es saludable para ustedes. Un besito, nos vemos en el próximo video. Chao, chao. 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 ¡Suscríbete!